Una vez salvo, siempre salvo. Si eres salvo, no puedes perder tu salvación. Y si la perdiste, bueno, en realidad, entonces nunca fuiste salvo. Esa es la posición de bastantes cristianos que defienden, lo que significa que, como cristiano, nunca puedes perder tu salvación. Luego también hay otro lado que cree que si cometes cualquier pecado, o si no los confiesas al momento de tu muerte, que irás directo al infierno. Así que quiero explorar este tema más a fondo en este video. Este video será un poco más largo de lo normal, así que tome su Biblia, tome notas, y entremos en esto. Me gustaría citar a John Wesley que dijo que una vez salvo, siempre salvo, sería como si la lámpara de ninguna virgen podría apagarse, Mateo 25.8. Ninguna cosecha prometedora puede ser ahogada con espinas, Mateo 13.7. Ninguna rama en Cristo podría jamás ser cortada por no permanecer, Juan 15.6. Que ningún perdonado podría jamás ser rechazado, Mateo 18.32. Ningún nombre puede ser borrado del libro de la vida, Apocalipsis 13.5 y Éxodo 32.33. Ninguna sal podría perder su sabor, Mateo 5.13. Dice, una vez salvo, siempre salvo, también enseña que no se puede recibir la gracia de Dios en vano. Segunda de Corintios 6.1. Que no puedes enterrar tus talentos, Mateo 25.18. Descuidar una salvación tan grande, Hebreos 2.3. Mirar hacia atrás después de poner tu mano en el arado del Evangelio, Lucas 9.62. Si continúas en su bondad, de lo contrario serás cortado, citando Romanos 11.21-22. Ni negar al Señor que los rescató y atraer sobre sí mismos. Destrucción repentina, segundo de Pedro 2.1. Y nadie o un cuerpo de creyentes podría ser tan tibio como para que Jesús los vomitara de su boca. Apocalipsis 3.16. Una vez salvo, siempre salvo, argumentará que si estás perdido, pues nunca fuiste encontrado. Juan 17.12. Donde Jesús, de hecho, habla de Judas y dice, Perdí a uno, el hijo de la perdición. Y luego cita la Escritura. Una vez salvo, siempre salvo, argumenta que si te caes, eso significa que nunca estabas de pie. Romanos 11.16-22. Hebreos 6.4-6. Argumenta que si alguna vez uno fue expulsado, es decir, expulsado, nunca estuvo adentro. Y si uno alguna vez se marchitó, nunca estuvo apegado a la vid. Y una vez verde, Juan capítulo 15. También argumenta que si alguno se retrocede, prueba que nunca tuvo de qué retrocederse. Hebreos 10, versos 38 al 39. Que si uno cae en la oscuridad espiritual, significa que nunca ha sido iluminado o en la luz en el primer lugar. Hebreos 6, versos 4 al 6. Que si tú una vez más te enredaste en las contaminaciones de este mundo, eso demuestra que en realidad nunca escapaste de este mundo. Segunda de Pedro 2.20. Que si pones a un lado la salvación, bueno, nunca la has tenido para desquitártela en el primer lugar. Hebreos 1.35. Y si se te naufragó la nave de tu fe, significa que nunca tuviste una nave en primer lugar. Primera de Timoteo 1.19. Ahora, eso es un bocado. Pero estos versículos exploran el otro lado del argumento. Y no puedes ignorar estos versículos en las Escrituras. Así que aquí hay algunas conclusiones que tengo. Una es que los cristianos no pierden su salvación como pierden sus llaves. Creemos que verdaderos creyentes disfrutan la seguridad de su salvación. Pero debemos no tener miedo de perder nuestra salvación como si fuera billetera que se cae del bocío en un momento de descuido. Las Escrituras nos aseguran que la provisión de Dios y su poder sostenedor es el Espíritu Santo. El aceptar que el peligro es real y que podemos abandonar nuestra salvación no significa que vivamos en un miedo continuo de hacerlo. Renunciar tu salvación es como saltar de un avión. Me gusta esta ilustración del Dr. Michael Brown. Dice que un pasajero en el avión tiene garantizado llegar a su destino. Al menos que elijas cometer alguna locura y abrir la puerta de emergencia y saltar. Entonces llegarás, bueno, a tu muerte, no a tu destino. Pero la posibilidad de perder tu salvación, en otras palabras, dejar tu salvación, está ahí. Ahora, como cristianos nuevamente, estamos seguros de nuestra salvación. Juan 10, 27 dice, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Jamás perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y los defensores de una vez salvo, siempre salvo, usarán este versículo para decir, ¡Eh, ves! Dice que nadie puede arrebatarlos de su mano. Pero debes entender que esta promesa de seguridad eterna es condicional. ¿Has notado que comienza con mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen? Así que esta promesa es condicional. Los que reciben la promesa de la vida eterna son los que siguen y escuchan. Y Jesús también dijo que nadie las puede arrebatar de su mano. Nunca indicó que no podemos nosotros ponernos fuera de la mano de Jesús. La segunda verdad que quiero resaltar es que los cristianos no pierden su salvación luchando con el pecado, sino practicando el pecado. Hay una gran diferencia entre luchar y practicar. En Mateo 27, 21 al 23, dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero que noten algunas cosas, es que estas personas confesaron al Señor, pero no poseeron la salvación. También vemos que en realidad fueron usados por el Señor, pero no fueron entregados al Señor. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, algunas cosas dicen, Nunca te conocí. Y luego dice, Ustedes hacedores de maldad. Así que no es que Jesús los conociera, y luego dejó de conocerlos ahora. La gente discutirá y dirá, Bueno, mira, esto comprueba que no existe tal cosa como la reincidencia y la apostasía, solo que o conoces a Jesús o no lo conoces. Porque si lo conoces, nunca retrocederás. Y si reincides, significa que nunca lo conociste, y Él nunca te conoció a ti. Pero quiero que noten otra cosa en este verso, que dice, Ustedes que practican la maldad, cuando un cristiano lucha con el pecado, el Espíritu Santo le ayuda. La iglesia viene a su ayuda. Pero es diferente cuando un cristiano está practicando el pecado. Sabes, cuando estás practicando, tratas de mejorar en algo. Cuando estás luchando, eso significa que hay una guerra en marcha, hay un combate que está ocurriendo. Y así, una persona que está practicando, justificando, condonando su pecado, no es lo mismo que la persona que está luchando, tratando de arrepentirse, será liberada y libertada de su pecado. Ahora, en Lucas 12, 45 al 46, dice, Vendrá el Señor de aquel siervo en un día que no se espera, y en una hora que no se sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Se está refiriendo, si observa el versículo 45, habla de un siervo que en realidad estaba golpeando a los otros sirvientes, que estaba en casa, tenía una asignación de su amo, y quien habitualmente, intencionalmente y deliberadamente, estaba haciendo cosas en oposición a la voluntad del amo. Y quiero que notes que Jesús usó esta parábola, y destaca una conclusión a esta parábola, diciendo, cuando Él venga, cuando venga el Señor, el amo venga, dice, lo cortará en pedazos, y le asignará un lugar con los incrédulos. Así que eso indica que Jesús mismo está destacando eso, que si habitualmente, voluntariamente, intencionalmente, nos oponemos a la voluntad de Dios, esto es diferente a luchar, nos encontraremos en el mismo lugar que los incrédulos. Segunda de Pedro 2, 20 al 21, dice lo siguiente, Si habéis escapado de la corrupción del mundo, conociendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y de nuevo sois enredados en ella, y vencidos, al fin serán peores que antes. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que haber conocido y luego haber dado la espalda al mandamiento sagrado que les fue transmitido. Una vez más, Pedro advierte a los creyentes que han escapado de la corrupción al conocer a Jesucristo, y de nuevo elige volver a la vida de desobediencia habitual, intencional y voluntaria, desobediencia a Cristo. Esto no está hablando de un creyente que volvió a caer en el pecado. Porque si recuerdas de lo que escapamos, escapamos de vivir, practicar, pecar voluntariamente e intencionalmente, y estamos volviendo a ese estilo de vida. No es el acto, es la actitud que tiene ese creyente. Y luego dice, Vas a ser peor de lo que eras al principio. Hebreos capítulo 10, versos 26 al 31. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amigo, esto se trata del creyente que ha tenido el conocimiento de la verdad, que ha experimentado a Dios, quien continuamente, deliberadamente, voluntariamente y a sabiendas practica vivir en un estilo de vida pecaminosa, se colocan en un terreno muy peligroso. Ahora, cuando un cristiano lucha con el pecado, cuando un cristiano está luchando con el pecado, se arrepiente y sigue retrocediendo. Esto no es lo mismo que justificar, tolerar y vivir en pecado. Cuando David cayó en pecado, la Biblia dice que él dijo, Señor, restáurame el gozo de mi salvación. Salmo 51, 12. No dijo, Señor, restáurame la salvación, porque como cristiano que lucha con el pecado, puede perder el gozo de la salvación, perder su recompensa, acortar su vida y hasta abrir la puerta a lo demoníaco. Pero no perdemos nuestra salvación luchando con el pecado, porque todos nosotros estamos en guerra constante con la carne y el pecado. Pero es diferente cuando comenzamos a llamar correcto a lo que está mal. Cuando empezamos a llamar pecado, que está bien. Cuando comenzamos a justificar y vivir en eso. Recuerdo un joven que fue librado de la homosexualidad, pero aún luchaba con la homosexualidad. Oramos con él, caminamos con él, lo discipulamos, no lo juzgamos, porque el deseo de su corazón, había este deseo natural hacia la justicia y la santidad. Él no era heterosexual, no tenía deseos por el sexo opuesto, pero luchó con los deseos por el mismo sexo. Sirvió a nuestro equipo durante dos años, buscando genuinamente a Dios, amando a Dios, pero luego llegó un punto en que realmente él fue en contra de la postura de las Escrituras. Y él dijo, Dios me ama como me hizo, y él me acepta como yo soy, y dice, yo nací así. Entonces, ¿qué pasó con él? Pasó de luchar a practicar el pecado. Dejó la iglesia poco después. Todavía cree en Dios. Todavía cree en Cristo. En realidad, todavía cree que todo está bien con él. Vive bajo engaño ahora. Y es un reincidente. Y gente así es la gente a lo que me refiero. Punto número tres. Los cristianos no pueden perder su salvación, pero pueden optar por perder su salvación alejándose del Señor. Ahora voy a citar a Charles Stanley, que es uno de los predicadores, y hay muchos predicadores que enseñan que una vez salvo, siempre será salvo, pero voy a citar esta frase y esta cita de él. Dios no nos requiere una actitud constante de fe para ser salvos. Solo un acto de fe en Cristo. Los creyentes que pierden o abandonan su fe retendrán su salvación porque Dios permanece fiel, incluso si un creyente, para todos los propósitos prácticos, se convierte en incrédulo. Su salvación no está en peligro. Puede devolverla solo si el donante acepta la devolución. En el caso de la salvación, Dios tiene una política estricta de no devolución. Ahora, respeto a Charles Stanley, pero no estoy de acuerdo con la declaración porque puedes devolver algo, el receptor no tiene que recibirlo de vuelta. La persona que lo dio no tiene que recibirlo de vuelta para que lo pierdas. Entonces, la lógica ni siquiera funciona aquí. Y hay tantas escrituras que están en conflicto con eso. Entonces, la idea de que puedes orar una oración cuando tenías 16 años y eso es todo, simplemente depositas tu confianza y luego puedes hacer lo que quieras, servir y adorar al diablo, regresas a tu vida anterior y ese instante instantáneo simplemente significa que ahora eres salvo para siempre. Eso no es lo que es la salvación. La salvación es nueva vida. La salvación es estar en la familia. La salvación es ser una nueva creación. Dios es un amante cósmico. Él no es un acosador cósmico. Él no te obliga a estar con Él. Veamos algunos versículos de la Biblia que creo que contradicen esta declaración y la declaración de que un cristiano no puede alejarse de su fe o de Dios. Hebreos 6, versos 4 al 6. Es imposible para los que han sido iluminados, que han gustado del don celestial, que han participado en el Espíritu Santo, que han gustado de la bondad de la palabra de Dios y de los poderes de la era venidera, si se apartan, ser llevados de nuevo al arrepentimiento, porque para su pérdida están crucificando al Hijo de Dios de nuevo y sometiéndolo a la deshonra pública. En realidad está diciendo que es imposible que un apóstata regrese. Ahora, no se trata de los reincidentes. Se trata de un apóstata. ¿Y quién es este apóstata? Ahora, un poco de historia. La epístola de Hebreos fue escrita a los creyentes judíos que han llegado a creer en Jesús como su Mesías. Muchos estaban bajo presión y persecución para volver a la sinagoga y al judaísmo. Algunos, en realidad, se han vuelto de Cristo a la ley y al cumplimiento legalista de los requisitos de Moisés. Y este pasaje les habla directamente a ellos. Quiero decir, algunas cosas que quiero resaltar es que una vez que fueron iluminados por el Evangelio, probaron el don celestial de la vida eterna. Probaron la buena palabra de Dios, el Nuevo Testamento o las verdades del Nuevo Pacto. Probaron los poderes de la era venidera. Entonces, la era futura del reino, cuando Cristo regrese, han sido partícipes del Espíritu Santo. Ellos han sido bautizados en Espíritu Santo, pero ahora se han apartado, se han tropezado para volver al judaísmo al negar a Jesucristo. Y se han apartado por la apostasía. Y una vez que eso, una vez que te caes en esa apostasía, en realidad es imposible traerte de regreso al arrepentimiento porque la gente está tan engañada y tan atascada que no es que Dios no los aceptaría, es solo que son ellos desconectados ahora y están engañados. En Primera de Timoteo 4.1 dice, ahora, el Espíritu dice claramente que en los últimos días la gente apostatará de la fe. Así que de nuevo, vemos que la gente se apartará de la fe. Ahora, si nunca tuviste fe, no podrías apartarte de ella. Así que se apartarán de la fe dedicándose a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Y eso es lo que está pasando hoy. ¿Cuántas personas has visto que eran líderes de adoración, líderes de adoración genuinos, gente que todavía hasta cantamos sus canciones, que hasta pueden ser hijos de pastores, pastores muy conocidos, que deconstruyeron la fe cristiana, quien se alejó de la fe, renunció a Cristo? ¿Crees que todavía son salvos porque oraron una oración a los 16? No quieren tener nada con Cristo. Piensan que Jesús es de mente estrecha y que los cristianos son bichos raros. Se apartaron ellos de la fe. ¿Es posible? De lo contrario, no veríamos estos versículos en la Escritura, que oraste una vez, nunca podrás apartarte de tu fe. Es como una trampa, sabes, de la que no puedes salir. Parece que la gente puede, porque la Biblia también lo confirma. Mateo 10, 22 dice, todos os odiarán a ustedes por causa de mí, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Significa que Dios dice, sabes, si crees en mí, pero luego no quieres creer en mí. Dios dice, pues, no te voy a mantener como rehén. No te voy a arrastrar al cielo si no quieres estar conmigo. ¿Qué clase de amor sería eso? La gente dice, oh, pero Dios es fiel, Él lo hará por su gloria. ¿Qué? ¿Obligar a la gente a ir al cielo quienes no quieren estar con Él? Como, yo no sé dónde ves eso como amor. Para mí eso es forzado. Te juzgan por eso en los Estados Unidos. Es violación cuando obligas a alguien a que te ame. Dios no hace eso. Él le da a la gente opción. Es por eso que Dios dice, el que cree, el que cree, dice, Dios te da la opción. Mateo 24, 9 al 13 dice, entonces seréis entregados a la persecución y a la muerte y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mí. Y en aquel tiempo, escuche esto, muchos se apartarán de nuevo de la fe y se traicionarán y se aborrecerán unos a los otros. Aperecerán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría se enfreirá y el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Quiero que noten la diferencia entre el amor que se enfría y la gente que se aleja de su fe. No estamos hablando de practicar el pecado habitualmente, estamos hablando de personas que le dan la espalda a su fe. Eso es lo que hace que una persona pierda la salvación. Ahora, vayamos un poco más lejos, Colosenses 1, 21 al 23, en otro tiempo estabais apartados de Dios, enemigos en vuestras mentes a causa de vuestra mala conducta, pero ahora Él los ha reconciliado mediante el cuerpo físico de Cristo mediante la muerte para presentaros santos delante de Él sin mancha y libres de acusación. Si, permítanme decirlo de nuevo, si continúan en su fe, fundados y firmes sin moverse de la esperanza puesta en el Evangelio, este es el Evangelio que han oído y que se ha sido proclamado a toda criatura bajo el cielo y del cual yo, Pablo, he llegado a ser siervo. ¿Has notado que Pablo dice eso, que ahora vienes a Cristo y dice, si continúas en tu fe, es decir, si te mantienes fiel al Evangelio, si eliges alejarte del Evangelio y sujetarte a las leyes de Moisés y tratar de ganar la salvación, es posible llegar a hacer eso. La idea de que un cristiano no puede hacer eso, ¿cómo explicaría entonces estos versículos? La gente dirá, oh, todos los que creen que un cristiano puede perder la salvación están sacando las cristuras de contexto. ¿Cómo? ¿Cómo se sacan de contexto estos versículos? No tienes que imponer tu significado en estos versículos. Solo deja que estos versículos hablen y tienes que luchar con eso para aquellos de ustedes que crecieron enseñados mal o aprendiendo o crecieron en esta doctrina, sean honestos. Vaya a la Biblia y luche con estos versículos hasta que la Escritura gane y tus argumentos y educación tradicional pierdan. Romanos 11, 20 al 22, pero ellos fueron desgajados por causa de la incredulidad. Pero vosotros estáis firmes por la fe. No seáis arrogantes, sino tened miedo. La gente dice, oh, si enseñas que un cristiano puede perder la salvación, trae temor. Eso es lo que Pablo está tratando de que tengamos. Temor a Dios. No temor a perder la salvación, sino a no tener arrogancia. Nunca perderé mi salvación. Puedo hacer lo que yo quiera. Pablo dice, no. Ellos fueron desgajados por la incredulidad, pero tú te mantienes firme por la fe. No seas arrogante, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Considera, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad para con los que cayeron, pero la bondad para ti, siempre que continúes, ¿has notado eso? Continúes en su bondad. De lo contrario, que nunca perderás tu salvación. No, dice, de lo contrario, también serás cortado. Eso es Pablo, en Romanos. No hemos terminado. Vayamos a más versículos, Hebreos 3, 12 al 14. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón pecaminoso y incrédulo, que sea parte del Dios vivo. Antes bien, animaos unos a los otros diario, mientras se llama hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Hemos venido a ser partícipes de Cristo, con tal de que retengamos hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Está hablando a hermanos, no está hablando a paganos, y dice que tenemos la capacidad de apartarnos del Dios vivo. Dice, animaos unos a otros diario para que no nos endurezcamos, porque la lucha con el pecado podría convertirse en algo donde empezamos a justificar el pecado y nuestro corazón se endurezca tanto que nos volvemos muertos, nos volvemos ciegos y engañados y podamos caminar lejos de la confianza que teníamos. Primera de Juan 2, verso 24, mira que lo que has oído desde el principio permanezca en ti. Si es así, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Habéis notado el sí? Pablo no dijo, bueno, ya lo oyeron en el principio, ya no se preocupen. Dice, si permanece en ti, permanecerás. Primera de Timoteo 1, 18 al 20. Timoteo, hijo mío, te doy esta instrucción conforme a las profecías que una vez se hicieron acerca de ti para que siguiéndolas pelees la buena batalla, aferrándote de tu fe y la buena conciencia. Algunos las han rechazado y han naufragado su fe. Entre ellos están Imeneo, o como se pronuncia su nombre, y Alejandro, a quien he entregado a Satanás para que les enseñe a no blasfemar. Está interesante, dice, aferrarse a la fe. Entonces, se trata de, lo primero que mencioné que fue pecado habitual, donde un cristiano no se arrepiente cuando un cristiano justifica su pecado. Pero ahora estamos lidiando con alejarse de Cristo, lo cual la Biblia dice una y otra vez que los cristianos son capaces de ayer. Y no solo les comparto anécdotas de cantantes, predicadores, hijos de pastores, estoy hablando de la Biblia y no estamos tomando las escrituras del contexto. Te dejo a ti que dejes que la escritura defina lo que significa. Y es muy claro, las escrituras no son confusas, no necesitas saber todo el griego y todo el hebreo para que te dé el significado a ti. Vayamos a Juan 15, 1 al 6. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no da fruto. Algunas traducciones dicen que Él quita toda rama que no da fruto. Pero eso es discutible. Mientras cada rama que da fruto, Él la poda para que sea aún más fructífera. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros. Ninguna rama puede dar fruto por sí mismo. Debe permanecer en la vid. Ni vosotros podéis dar fruto si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros las ramas. Y ahora esto se pone serio. Él dice, si un hombre permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, ¿cómo es eso posible? Como eres rama, ¿cómo puedes elegir? Como naturalmente, la lógica, las ramas no eligen romperse. La rama, ¿verdad? Es por eso que no siempre puedes usar lógica para explicar todo en el evangelio. Porque aquí la lógica no funciona. Como Jesús, ¿cómo es eso posible? Pero Él dice que de alguna manera lo es. Y por eso Él dice, si alguno no permanece en mí, es como una rama que se tira y se seca. Tales ramas se recogen y se echan en el fuego y se queman. ¿De qué crees que está hablando ahí? No está hablando de que nuestras obras sean quemadas, como habla en Corintios. Esto está hablando de separarse de Cristo. Galatas 5, verso 4. De Cristo os habéis separado. Vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. ¿Qué significa el separados? Significa distanciado. Simplemente significa que aquellos que tratan de ser justificados por las buenas obras se han separado y han perdido los beneficios de la gracia de Cristo. Por eso dice, has caído de la gracia. Él no está tratando aquí con el pecado. Él está tratando aquí con personas que se alejan de su fe. Santiago 5, 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Otra vez, esto está hablando de hermanos. Si alguno de entre vosotros, es decir, pertenece en la familia de creyentes, ¿sí hace qué? Desviarse de la verdad. Así que no estamos tratando aquí con el pecado habitual, estamos tratando con la persona que ya no cree en el Evangelio. Y dice que si vas y de hecho lo devuelves, entonces esta persona no ha ido al lugar donde es imposible devolverlo, lo que significa que esta persona ha retrocedido, no se ha volvido apóstata aún, ha retrocedido. Y él dice que si cualquiera entre vosotros, o sea, ustedes, van y lo traen de vuelta, traer a este cristiano infiel de regreso a Dios, entonces estás convirtiendo a este cristiano que en un momento fue bueno, ahora se perdió, estás salvando a su alma de la muerte. Ahora, por supuesto, Santiago no se refiere a la muerte física porque este tipo no se ha muerto, está hablando de la muerte espiritual. Ahora, ¿cómo se puede salvar el alma de otro cristiano de la muerte? Si una vez salvo, siempre salvo. No podrías hacer eso. Así que, ahora quiero abordar algunas lógicas que la gente usa con respeto a una vez salvo, siempre salvo. Porque a veces, y leo enseñanzas y respeto, hay muchos maestros y predicadores a los que realmente respeto. Algunos de ellos son mis amigos cercanos que, y a veces yo veo sus videos o escucho sus vlogs y, sabes, escucho la lógica y yo estaba como, oye, me gusta la lógica, me gusta ese enfoque, pero, como vimos con la rama, no se puede aplicar la lógica a todo. Hay cosas en la escritura que, honestamente, tu lógica no funcionará, como la Trinidad, como otras cosas. Solo tienes que tomar las escrituras y dejar que las escrituras te hablen, no tu lógica. Ahora, la primera lógica que escuchamos es que si perdiste tu salvación, nunca la tuviste, y de hecho, hay un versículo en las escrituras para eso. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Ahora voy a empezar con el verso 18. ¿Por qué? Porque así es como suele presentarse. Bien, Primera de Juan 2, 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían continuado con nosotros, pero salieron para que se manifiesten que ninguno de ellos era de nosotros. Ahora, al principio, cuando lo lees, dices, sí, eso significa que si nos dejaron, en realidad, nunca volvieron a nacer. Pero tienes que leer el verso antes. Y el versículo anterior, el 18, dice, hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos, ¿quién ellos? Anticristos. Salieron de nosotros. Así que no estamos hablando de reincidentes. Estamos hablando de apóstatas. Estamos hablando de anticristos. Entonces, no puedes tomar eso y adquirirlo a un cristiano que se aleja de su fe. Porque se trata de anticristos, no reincidentes. La segunda lógica que escucho muchas veces es que si pierdes tu salvación significa que tienes que ganártela porque lo obtuviste por gracia, ahora tienes que mantenerla por obras. Es lo más alejado de la verdad. Vemos eso en versículos, por ejemplo, Ezequiel 3, 20, dice, además, cuando el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, yo pondré tropiezo delante de él y morirá. Porque no le advertiste, él morirá en su pecado y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas. Pero yo demandaré su sangre de él de tu mano. Ahora, esta escritura es del Viejo Testamento, pero tiene un principio muy similar. El justo se aparta de su justicia, lo que significa que pierde, se aleja y luego, por supuesto, comienza a cometer iniquidades, pero Dios dice, incluso entonces voy a tratar de traerlo de vuelta, voy a enviar piedras de tropiezo, voy a enviar predicadores a su vida. No conservamos nuestra salvación por las buenas obras, pero permanecemos con Dios, permanecemos en la fe, la idea entera de perder tu salvación es que estás alejándote de tu fe, recibiste la salvación a través de la fe por la gracia y tienes que permanecer en esa gracia. Es más exacto decir que es la gracia que nos guarda, pero la gracia no tiene un control sobre nosotros del que no puedas escapar. La gracia de Dios no es un cartel colombiano. Entras y no puedes salir. Dios no nos atrapa como algunos abusadores en el sótano y los encadena y no los deja salir. ¿Has escuchado esas historias donde alguien está obsesionado con alguien y lo encierran, la alimentan y simplemente dicen, estás mejor aquí conmigo? Eso no es lo que Dios hace. Dios te da una opción. Incluso cuando los ángeles querían rebelarse, Dios no los atrapó en el cielo, los echó. Cuando Adán y Eva se rebelaron, Dios no los atrapó en el jardín, los echó. Cuando Israel se rebeló, aunque tenía Dios un pacto con ellos, los expulsó de su tierra y los divorció hasta que se arrepintieron. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Dios honrará tu voluntad. No tiene nada que ver con ganar nuestra salvación, tratando de mantener nuestra salvación. somos nosotros estando en Cristo y Jesús manteniéndonos en Él. Ahora, la tercera lógica que escuché es que no puedes desnacer. Una vez que naciste de nuevo, no puedes desnacer. Una vez redimido, no puedes ser desredimido. Una vez perdonado, Dios no puede regresar y no perdonarte. Bueno, ¿recuerdas la parábola de un rey que perdonó una enorme cantidad de deuda y luego fue y lo desperdonó? El siervo que negó a perdonar a su sirviente con una deuda menor y Jesús dice que así hará el Padre. Así que no puedes usar eso. Sé que la lógica no encaja aquí. Ha habido muchos seres que alguna vez fueron hijos de Dios que ahora están fuera de la familia de Dios. Mencioné ángeles, mencioné Lucifer, mencioné cuando se es Judas que fue parte del círculo íntimo de Jesús que terminó traicionándolo. El creyente puede reincidir. Una moneda puede perderse. Un hijo puede dejar la casa de su padre. Un reincidente está en un terreno peligroso y necesita ser desafiado al arrepentimiento, no sea que su reincidencia lo lleve a la apostasía. La lógica número cuatro que escuché es que nuestra salvación es eterna. Si la pierdes o la dejas, entonces no es eterna. Solo es hasta que la pierdes. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que cuando recibes la salvación que pierdes tu libertad de elegir. La Biblia usa el ejemplo de la familia y el matrimonio. ¿Pueden los hijos repudiar a sus padres? Por supuesto. ¿Pueden los niños dejar a sus padres, bloquearlos? Ahora, ¿siguen siendo hijos? Sí. Hijos que llevarán su apellido, que quizás llevarán su ADN, pero ya no son parte de esa familia. Al menos no quieren ser parte de esa familia. ¿Pueden los cónyuges divorciarse? ¿Puede un cónyuge dejar a otro cónyuge y estar con otra persona? Sí, pueden. El matrimonio es un pacto, pero tampoco es una trampa. Tienes la libertad de hacer lo que quieras. No pierdes esa libertad cuando te unes a Jesús. Cuando eres salvo, la salvación es eterna. Dios está prometiendo mantenerte en su mano. Dice, nada te separará de mí. Pero te doy una opción. Si quieres irte, la puerta siempre está abierta. Algunas personas dicen, bien, esta idea número cinco lógica, si la predicas, asustará a la gente, les traerá miedo. Bueno, Pablo dijo que eso es lo que se supone que debe hacer. Pero los cristianos no son impulsados por el miedo, son impulsados por amor. Pero todavía los cristianos son impulsados por el temor de Dios. Vivimos en el asombro de Dios. No en el temor de perder nuestra salvación, pero sí produce motivación hacia la santidad. Pero las personas que abrazan una vez salvos, siempre salvos, mucha gente lo lleva a ese extremo en lo que hacen, lo que ellos quieren y simplemente no viven una vida para agradar a Dios. Así que el temor es algo saludable, un miedo que paraliza un temor que te hace dudar de Dios. Eso no es un temor saludable, pero no necesitas abrazar la verdad de Dios para vivir con ese miedo, porque ese miedo, la fuente de él, son demonios, no la palabra de Dios. Y por último, la sexta lógica es, bueno, si crees que puedes perder tu salvación, eso simplemente significa que puedes perder tu salvación cada vez que peques y luego te arrepientes, luego recuperas tu salvación y luego necesitas volver a bautizarte, es como un ciclo. Así que pierdes tu salvación por la mañana, la recuperas por la noche, vuelves a perderla de nuevo porque cometiste algún pecado, la recuperas. Pero esta lógica es defectuosa porque la Biblia no nos enseña eso. Sabemos que como cristianos caminamos en la luz y la sangre de Jesús nos lava de todos nuestros pecados. No dice que cuando la sangre nos lave tenemos que nacer de nuevo y nacer de nuevo otra vez, pero si nos alejamos del Señor, si lo perdemos a Él, si lo dejamos, esa es historia diferente. Por ejemplo, digamos que en mi matrimonio he cometido un error y cometo errores muchos. Me arrepiento mucho a mi esposa, pero hay una diferencia entre yo decir sí acepto en la boda y decir lo siento. Uno es la confesión de mi pacto, la otra es la confesión de mis males. Uno es acepto, la otra es lo siento. Ahora, he estado casado por 12 años. ¿Sabes cuántas veces dije que acepto? Dos veces. Ahora, la primera vez que lo dije fue hace 12 años y luego, la segunda vez que lo dije no fue porque volvimos a casarnos, honestamente, en nuestro aniversario de 10 años. Así que decidimos decidir nuestros votos nuevamente. Esto no fue para restablecer nuestro matrimonio, fue honestamente para renovar nuestro pacto. Pero ¿sabes cuántas veces he dicho lo siento? Ni se la cuenta. Digo lo siento todo el tiempo porque la clave para un matrimonio saludable es que estás equivocado tú y lo más rápido que lo admites la más feliz que serás y lo más cerca que estarás a tu cónyuge y a Dios. Así que uno, sí, acepto, me da un pacto y lo siento, me mantiene cerca. ¿Está bien? Y así es realmente como nos arrepentimos de los pecados. Entonces, cuando hago algo que no agrada a Dios, no vuelvo a ser salvo. Soy santificado por mi confesión. Jesús dice, les voy a lavar sus pies, discípulos, porque ya están limpios. Así que eso habla de limpieza, eso habla de santificación, no habla de salvación, habla de crecer en Cristo a través del arrepentimiento. Ahora, cuando la persona peca habitualmente, se alejan del compañerismo, se alejan del Señor, abandonan su fe. ¿Ok? No solo regresan y dicen, Señor, lo siento, es como un cónyuge que engañaron a su cónyuge, abandonaron el matrimonio y se fueron a vivir con otra persona. Cuando regresen, no es decir solo, oye, lo siento, sí, lo siento, me fui durante los últimos tres años, he estado durmiendo y sí, me mudaré aquí. No, eso no es eso. Esto va a tomar mucho más de que lo siento, esto va a tardar, vas a tener que reiniciar todo esto de vuelta porque este pacto ya había muerto, la confianza murió, es como el regreso del hijo pródigo, ¿sabes? Ahí está ese quebrantamiento. Ahora nuestro Padre, por supuesto, nos abrazará, nos amará. Si él ve arrepentimiento, él nos acogerá, nos dará vestiduras, Dios restaurará a un pecador arrepentido. Así que espero que esto aclare que solo porque creo que un cristiano puede dejar la salvación y puede pecar habitualmente y pierde su salvación permaneciendo habitualmente en el pecado, esto no quiere decir que cuando caigo en pecado, que pierdo la salvación y necesito ser salvo de nuevo, el justo cae siete veces y se vuelve a levantar. Es simplemente una visión del mundo completamente diferente y las personas que me acusan a mí mismo o a otros predicadores en el mundo o ministros que defienden este punto de vista que creo que es bíblico, usará ese argumento en contra de este punto de vista y dirá, oh, pues simplemente ustedes pasan de perder la salvación a recuperarla, pero de nuevo, no es como perder las llaves o la billetera. Ahora, para concluir todo, un verdadero creyente creo que las Escrituras se le presentan, son innegables, pueden optar por apostatar, pueden retroceder, pueden rechazar la gracia de Dios y pueden dejar la salvación, aunque estamos seguros en Jesús. Si finalmente lo rechazamos, renunciamos a esa seguridad, ¿esa es nuestra postura? Quiero escuchar tu respuesta a eso. Si puede ser amable, podemos estar en desacuerdo, pero quiero que traigas algunas Escrituras, alguna verificación de su vista, si es diferente, debajo de este video. Si este video fue bendición para ti, compártelo con otras personas. Sé que esto es controvertido, pero a veces tenemos que hablar de esos temas. Si disfrutas este contenido, oye, dale me gusta a este video y suscríbete a este canal y haz clic en la campana para que pueda ser recordado cada vez que subamos contenido nuevo. Si este ministerio es una bendición para ti, considere convertirse en socio para que podamos lanzar más contenido como tal. Trajimos a más personas a nuestro equipo para que podamos producir contenido de alta calidad, para que podamos producir material para disipular a naciones a través de contenido digital. Dios te bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!